Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Martín Morales y soy el responsable de coordinar la carrera de Ingeniería en Informática. Si estás viendo este video, muy probablemente tenés interés por cuestiones vinculadas a la programación. Aplicaciones móviles para celulares, juegos, páginas web, análisis de datos mediante Big Data, computación en una nube, o quizás la conectividad de computadoras y servidores que están distantes unos de otros a través de redes informáticas, justamente alámbricas por cable, o inalámbricas, Wi-Fi, 4G, entre otras. O, por otra parte, podría ser la seguridad de la información que fluye justamente por las aplicaciones, los servidores y las redes. Todos estos temas son tratados, entre otros, en la carrera, justamente. Por lo cual, si son de tu interés, creo que una buena alternativa de estudio justamente es Ingeniería en Informática. Y espero que nos tome como opción para hacerlo. Hablemos de la salida laboral. La realidad es que la salida laboral para las graduadas y graduados de la carrera es altísima. La disciplina Informática es muy requerida no solamente por las empresas informáticas, sino por el resto de las industrias. Básicamente, porque todas requieren, de alguna manera directa o indirecta, de cuestiones informáticas. Y ahí es justamente donde se generan demandas estos perfiles. Todas nuestras graduadas y graduados han conseguido trabajo previo a llegar justamente al título. Eso tiene que ver justamente con las ofertas que reciben. Y casi todos nuestros estudiantes avanzados también tienen posibilidad de trabajar a partir de oferta que les llegan. Me despido. Espero poder verlos en la carrera. Un gran saludo y hasta luego. Adiós.